FUTBOX AMERICANO, un podcast exclusivo de FUTBOX. Bienvenidos a su dosis semanal de FUTBOX AMERICANO. Aquí la tenemos lista para ustedes y aunque no será tan larga como la garrocha o la segunda garrocha del francés, hemos preparado algo muy atractivo. José Ramón Yacá, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Hola, José Pablo, José Pedro. Buenos días por San Luis y Buenos Aires en Montreal. Buenos días y noches y tardes en cualquier parte del mundo. Bien, estoy contento. Hoy, 6 de agosto, volvemos a grabar en martes. Sí. La semana anterior por cuestiones de viaje tuyo, tuvimos que grabar el lunes. ¿Y cómo te fue en la Ciudad de México, güey? ¿Vistaste a tu señora madre, a tu suegra? ¿Todo bien? Sí, cumplí, digamos, con todas esas obligaciones familiares que no lo son, ¿no? Son gustos, ¿no? De poder ver a mis papás, a mis hermanos, como tú decías, a mi suegrita. Y algunos amigos, ¿eh? Vi al señor Manuel y a la señora Marisol, que es una dama. Y nos invitó a cenar a lo que se ha convertido, digamos, en la sede habitual de mis visitas a la Ciudad de México. Mi amigo Vladimir y su mujer Sabrina, que no los había yo saludado nunca acá en el podcast. Les mando un abrazo. Entonces, ya entramos, ellos viven en Atlamaya, que es, digamos, un fraccionamiento muy fifía y al sur de la Ciudad de México. Y ya cuando llego, me dice el vigilante, sí sabe llegar, ¿verdad? Digo, no te estés burlando, hijo de la chingada, que venga yo cada vez que estoy en México, no es para que te burles. Entonces, ya llegamos, nos dieron de cenar unas tortas elegantísimas y unas cervezas y unos vinos muy buenos. Y también tuve una comida con la comunidad de banqueros de México. Hace cuenta que es la ABM, la pinche comida esa. O sea, hay güeyes más cabrones y más chingones en la comida a la que yo voy que en la ABM, te lo digo en serio. Es de mucho mayor nivel, las conversaciones son muchísimo más elevadas, mucho más chingonas. Ahí estuvo PIN, el banquero, que es el mero mero en Santander. Estuvo Chacho, a quien también le mando un saludo, debuta en esta sección, que es el mero mero de Goldman Sachs. No sé si conozcas lo que es Goldman Sachs o si la gente que nos escucha tenga alguna puñetera idea de lo que es Goldman Sachs, pero él maneja ese negocio en México. Estuvo Joaquín, que es el mero mero de Deutsche Bank en México. O sea, que ahí vamos, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Santander. Otro amigo, Adrián, que es banquero, pero triunfa desde hace muchos años en el plano internacional. Vive en Hong Kong, ausente, pero presente, ya sabes, por estar ausente en los chats y en las burlas. El buen Sergio, que ese es el mero mero de este, de, ay cabrón, se me fue el nombre del fondo en el que trabaja. Ahorita me acuerdo, pero el fondo más, el primer cabrón que se reunió con la Chainbound, ahí estaba, este, Blackrock. Este, y luego, bueno, pues, algunos otros colados como tu servilleta. Y lo que te voy a preguntar, ¿tú qué pitos tocas ahí, güey? Sí, pues, soy el que los divierto, cabrón, el que les cuenta chistes, el güey famoso, al que ven en la tele, cabrón, ¿no? Al que, fuimos a un restaurante muy fifí, al que llegan a saludar, no las viejas, ni los demás banqueros, sino los meseros. Entonces, jefe, ¿cómo está? ¿Qué pedo? Lo vi en la tele porque ya no sale en el noticiero cuando empieza el americano. Entonces, güey, le doy un sabor muy especial a ese pinche grupo. A todos les mando saludos. Este, y ya, güey, fue un viaje relativamente rápido, miércoles, domingo. El domingo ya estaba yo aquí, este, de regreso, como amo de casa, este, encargado de la perrita y de uno de mis hijos. ¿Cuándo se aparece? Porque desde ayer ya agarró su patín y ya está en su pedo. Entonces, estoy prácticamente solo. Este, y te decía antes del inicio, para que tú me cuentes también cómo estaba tu semana, que, pues, hoy en la mañana desperté como a las cinco y media, güey, ¿no? Y dije, a ver, ¿qué hay en los pinches Juegos Olímpicos? Me puse a ver el salto ecuestre, me puse a ver algunas otras mamadas. Y me di cuenta que mi iPhone estaba a punto de llegar al límite de este almacenamiento, cabrón. Pinche iPhone de 128 gigas, que no es cualquier mamada, cabrón, ¿no? Ya, ya es poco. En estas épocas, güey, ya es poco, güey. Apenas con el de 256 tengo, güey. Bueno, güey, y entonces dije, pues, vamos a limpiarnos. Y, güey, te das cuenta que tienes guardado una cantidad de pendejadas, sobre todo en los servicios de mensajería, puta, que el grupo de la secundaria ya está ahí, no mames, la foto de la Miss Lolita de Biología y del profesor Roberto de Matemática. Pues, no mames, que va a chingar su madre. ¿Qué piensas que algún día lo vas a usar? Borrar, 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 papapapaputa. Empezó a bajar y ya voy como en 60. Y dije, pues, a ver, los mails, ¿por qué habrá tanta cosa? Y ahí voy de pendejo, cabrón, ¿no? A meterle mano a mi Gmail desde el teléfono. Güey, creo que borré todos mis correos de abril a la fecha. Así de un putazo. No sé cómo, güey. No sé qué pasó. Todos los correos que tenía yo, que algunos son importantes, ya me iré dando cuenta si algo me hace falta, pero en un clic y sin darme cuenta cuál, terminé con toda mi historia de correos, reservaciones de aviones, de hoteles, ya sabes, güey, automóvil, todo ese tipo de cosas que hace una persona como yo. Quedaron borrados, no los encuentro y me siento como alguien que ha perdido parte de su vida y de su seguridad. Entonces vengo acá a distraerme, vengo acá a consolarme porque por más que lo he intentado, cabrón, mi relación con la tecnología no termina de ser la ideal y hoy me lo recordó a putazos. No te preocupes, José Pablo, José Pedro. Recuerda que este es tu lugar seguro. Gracias, sí. Si quieres hacer cualquier tipo de catarsis, si quieres un hombro para recargarte, para ayudar, aquí está el mío, aquí está el de Pepe Fede. Yo me siento normalmente muy liberado, güey, cada vez que hago limpias. Ya. A mí me gusta mucho y normalmente cuando viajo, porque tú sabes que yo soy una persona que viaja seguido, soy una persona del mundo. Normalmente cuando viajo agarro mi celular y ahí me pongo a borrar chats de WhatsApp, ¿no? Ya. Me da mucha ansiedad tener grupos en los que ya no participo, güey. Entonces los mando a chingar a su madre y me salgo. Normalmente borro también todos los correos que no me sirven, güey. Ya todos los pinches correos de Walmart, de Best Buy, de esos pendejadas a chingar a su madre, al spam. Sí. Me encanta en eso. Y yo soy una persona que cualquier puntito rojo en el celular, güey, en el iPhone, me causa muchísimo desgaste, güey. Estoy de acuerdo. Entonces me llega cualquier notificación en Putiza. Hace poco, güey, tenía un buzón de voz, güey. No sé por qué me mandaron un buzón de voz. Y no lo podías quitar. No lo puedo quitar, güey. Cabrón, estuve dos o tres putos días con el punto rojo, güey. Que me ha pasado. El mícono verde, güey, de teléfono. Me metí a tutoriales, güey. Me metí a páginas de internet. Me metí a todos chingados lados. Hasta que encontré una función para desactivar eso. Pepe, ¿me podrías quitar a los orientales que tienes ahí? Porque no voy a... Gracias. Hasta que pude y ya fui un poquito más libre. Pero, pero bueno, mira, yo también tuve una semana complicada, ajetreada. Tuve la visita de Andrés, el exitoso abogado de Nueva York. El que llegó de Surprise. El que llegó de Surprise. Estoy muy contento, güey, porque son nuestros compadres, güey. Sus hijas y nuestras hijas e hijos se vean muy bien. La señora Norma es la mejor amiga de toda la vida de la señora Mónica. Las dos unas damas. Andrés, el exitoso abogado, es amigo mío desde la prepa, desde el CUM. Entonces, esta es una relación muy bonita. ¿Y quién presentó a quién, con quién o cómo estuvo ese manejo de las parejas? Tal vez esto nunca lo he contado, güey. Y tal vez sea momento de hacerlo. Yo creo que sí. Ellos empezaron a andar desde los, puta, güey. 14, 15 años, güey. Ok. La señora Norma y la señora Mónica eran compañeras desde primaria en el Colegio Francés del Pedregal, güey. Ok. Ok. Entonces, por algún amigo en común, la señora Norma conoció a Andrés. Y gracias a ese grupito, güey, de Andrés y otros amigos que siguen siendo mis amigos en la actualidad, la señora Mónica conoció a Mauricio. Mauricio, uno de mis mejores amigos en la actualidad, fue novio de la señora Mónica. Su primer novio. Qué bonito. Ok. A los 14, 15 años, el primer beso de la señora Mónica fue con uno de mis mejores amigos. Espérate, 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 no me digas más, ya, hasta ahí queremos algo. No, 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 hasta ahí fue, güey, nada que esconder. Beso muy bonito de secundaria, güey, amor de secundaria. Y estuvo en un año andando y, este, cortaron. Yo creo que en un año, digo, hubo más que un beso, ¿no? Digo, con todo respeto para la señora Mónica, que es una dama y para Andrés. Digo, pero no importa, está lo mismo. Sí, este es Mauricio. Porque Andrés anduvo con la señora Norma y él sigue andando con la señora Norma desde los 15 años. O sea, Andrés nunca anduvo con la señora Mónica. No, no, no. Nada más Mauricio. Nada más Mauricio. Mauricio, una vez que yo empecé ya a salir a cortejar, güey, a la señora Mónica. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Todavía siendo novio de Mauricio? No, no, no. Ya. O sea, terminaron. Mauricio y la señora Mónica cortaron en secundaria, güey. Yo empecé a cortejar a la señora Mónica por ahí de 2008, güey. Y solicitaste autorización de Mauricio o no había necesidad o cómo estuvo ese pedo. No había necesidad, pero yo que soy un caballero y soy un buen amigo y, ¿sabes qué? Todos sabemos que hay códigos, güey, entre los hombres y entre los amigos. Entonces, yo hablé con Mauricio y le dije, oye, cabrón, ¿tienes algún tipo de pedo si quieres salir con Moni, güey? Dijo, mamá, escabándate, güey. Y mira cómo son las cosas, lo que son las cosas, pues empezando a salir con ella, empecé a andar con ella. Y ahorita, 12 años de matrimonio, tres hijos, felices de la vida. Y de vez en cuando hablo con Mauricio y muy bien, güey. La vida de Mauricio también transcurrió de manera alegre, feliz, tiene una pareja, ¿tiene hijos o se quedó solo para siempre? No, tiene una pareja, tiene hijos, fue a vivir a Mérida, se casó con una señorita, Fer, señora ya. También una dama. Entonces, no, güey. Al final, la vida nos puso en su lugar a los dos. Claro. Y donde más somos felices. Qué bueno, qué civilizados. Qué bueno que sigan teniendo una relación de amistad. Y sí, como tú dices, los códigos son los códigos. Y la oficial es la oficial, ¿no? Ya todo lo demás puede ser este fair game, pero pues sí, tiene que haber algún tipo de códigos, ¿no? Justo. Y bueno, Andrés, el exitoso abogado de Nueva York, conoció a David, conoció a Jojo. Entonces dio fe de cada uno de los personajes que aquí se han mencionado. ¿Y qué opina de la relación de la señora Mónica y David? O de la posible relación, porque no hemos llegado todavía a tener confirmación de que esta exista. Pero él, ¿qué dice? No hay confirmación. Me dijo que sí sintió ciertas sospechas por parte de David. Sí. Como que lo sintió muy, pues muy interesado, güey. ¿No? También en la vida de Andrés. Oye, cabrón, platícame cómo se conocieron, desde cuándo. Para tener, yo creo que también cierto tema de conversación con la señora Mónica. Sí. De decir, oye, platiqué con Andrés, ya sé, güey, que desde niño es la chingada, ¿sabes? Ajá. Entonces, pero bueno, Andrés estuvo platicando alrededor de media hora con David, aquí abajo. ¿Media hora? Yo creo que David lo que necesita es un abogado, güey. Ya está pensando en ver la forma de darle trámite a, o sea, lo que tiene que darle trámite para que lo de él con la señora Mónica pueda ser un tema abierto, ¿no? Y este... No sé si esté pensando en eliminarte, cabrón, y va a necesitar un abogado para que lo defienda por las malas. O quizás convencerte de que es momento de que te retires, que llegues a un buen arreglo económico con la señora Mónica y con Don Poncho, que seguramente tendrá que indemnizarte y que, bueno, pues puedas asesorarte con Andrés y a lo mejor fue parte de la conversación. 100%, seguramente está pensando en cómo eliminarme a mí y a Maureen, güey, ¿no? Que digo, a Maureen le faltan meses para eliminarse ya solita, güey. 15 minutos. 15 minutitos, güey, lo que estamos ahorita grabando. Maureen ya se eliminó solita. Claro. Pero sí, güey, claramente yo soy el obstáculo principal porque yo estoy joven, güey, estoy fuerte y me queda mucho, mucho rato. Entonces, bueno, güey, vamos a ver. Conoció a Yoyo también porque nos fuimos a chupar el viernes los cuatro. ¿Con Yoyo? Y pues Yoyo se hizo... Ah. No, con Andrés y con Norma. Ok. Y pues Yoyo se hizo cargo ahora de cinco, güey, no nada más de tres. Entonces le tocó buena feria también a Yoyo. Y sobre todo yo creo que el abogado de Nueva York no tiene problemas en... O sea, no creo que cargue billetes, no creo que cargue cambio, ¿no? De llevar puros de... ¿Cuál es el billete más alto que hay de dólares, no? Pues en Canadá. En Canadá, puta, güey, me creerás que no sé, cabrón. Ok. Bueno. Casi nunca tengo efectivo. Mira, güey, lo único que tengo de efectivo ahorita y porque saqué, güey, para pagar la Yoyo, porque Andrés, mi cabrón, saca tú el chingo de efectivo, güey, yo pago la cena, tú saca el chingo de efectivo. Ah, no mames. Así tengo. Ok, ok. Y así fue, saqué el chingo de efectivo, 160 dólares, le pagué 120. Yoyo. Y entonces, pues, lo que me queda es este billetito de 20. Sí. Trae a la reina. Todavía. Todavía. Y este de cinco que trae un cabrón que se llama Sir Wilfrid Laurier, que fue el primer ministro de 1896 a 1911. Cabrón, pues, le gustó, ¿no? Se chingo, se chingo, caí como 15 años en el puesto o más. Pues, aquí mi Trudeau lleva por ahí, güey. Pero el Trudeau es joven, guapo, atractivo, no mames. Sí, y el anterior, no sé si sabías, era su papá, güey. Ok. Pues, la neta, no le sigo muy de cerca la pista del cambio de gobierno. Me quedé en Brian Mulroney, que fue el que firmó el TLC con Salinas y con Bush. Y ya, de ahí me valen más de todos los canadienses, evidentemente, porque yo no tengo mucha relación con aquel país. Y te veo así como agitado, güey, sudoroso. Está duro el calor. Qué chingados. Está duro el calor. Está dura la calor, como dicen en algunos lados. Vengo, aparte, regresando al gimnasio. Ya. Este, me vine en chinga, güey, porque dejé a mis dos hijas solas, a Sofía y a Camila, a Lupito, las dejé aquí solas. Y ahorita justo que venía llegando para grabar con ustedes, que les pedí un minutito. Justo Sofía me estaba gritando porque no han desayunado, no han hecho nada que son ya a las 10.22 de la mañana. Ok. ¿Las tienes en ayuno intermitente o qué chingados? Pues no, pero las tengo en una lección, ¿no? Al final, mi lección es que no les voy a dar para toda la vida. Claro. Entonces, que si tienen hambre, que abran el chingo de refri y se hagan de comer, se hagan de desayunar, porque no puedo estarlas atendiendo por siempre. Ok. Entonces, me dice Sofía, papá, oye, es que el humus que acabas de comprar está echado a perder. ¿Querían desayunarse en unos sanguichitos de humus o estaba limpiando el refri Sofía antes de ver que desayunaban o qué chingados? Pero quería echarse un bagel con humus. Órale. Y sí, también al parecer mi refri está descompuesto. Lleva un par de semanas donde no enfría ni congela. ¿Cómo, güey? Y entonces la damita esa a la que le rentas y que está remodelando el edificio no es como para decir, oye, a ver, te voy a poner un refri nuevo, cabrón, o voy a mandar a alguien que lo arregle, o no es responsabilidad de ella. Cabrón, la pinche Brenda, güey, con todo respeto, que ya también es una señora de edad avanzada. O sea, cuando llegamos el refri era nuevo y ya valió pito en un año. ¿Cómo, güey? La lavadora se tardó también no sé cuánto tiempo y ya mamó. ¿Cómo se llama? El boiler o esa chingadera. Este, lo tuvimos que cambiar hace dos meses porque ya estaba mamando también. Entonces, mira, yo voy a quedar un año más en esta casa y capitalizarme después de que me quede todo mi fondo de ahorro de fútbol americano, que va a ser vasto. Sí, seguro. Y ya de ahí irme a una casa un poco más nueva y grande. Bueno, está bien, aunque la señora Mónica agarre, como dicen por ahí, cabrón, siempre es mejor tener dos ingresos que uno. Entonces, asegúrate que tu pareja tenga dos chambas o asegúrate de tener dos parejas. Yo creo que lo tuyo por ahora es todavía la monogamia. Entonces, dile a la señora Mónica que con una chamba no está alcanzando, que le chingue y que se consiga otra, cabrón. Sí, en eso está. Ya entra a su nueva chamba en tres semanas. Entonces, a ver qué pasa. Oye, y antes de empezar con la información que es Basta y trabajo periódico de investigación que realicé como cada semana, te quería contar de efemérides. Hoy es 6 de agosto. Ok. Y entonces dije, güey, vamos a caminar tantito, voy a preparar, voy a hacer un trabajo de investigación un poquito más extenso. Sí. Y me encontré, güey, con efemérides que, por ejemplo, es que el cumpleaños de Van Persie, jugador holandés. Ah, no, pues muy cabrón. Pero hoy es su cumpleaños. Hoy es el aniversario de la bomba atómica a Hiroshima. Fue el 6 de agosto de 1945, donde cayó esa bomba atómica. Dos días después cayó en Nagasaki. Entonces, con este suceso se dio fin a la Segunda Guerra Mundial. Y lo que más me llamó la atención es que hoy se conmemora también la muerte de Anne Hathaway. Ok. Tú dirás, Anne Hathaway, no, se ha muerto. No, pero... No sé, güey. Yo sé que tú eres una persona educada y culta. Sí, no sé quién es Anne Hathaway. Anne Hathaway es una actriz de Hollywood. Ok. Muy famosa. Pero Anne Hathaway también, y este es el punto curioso, es la esposa de William Shakespeare. Ya. Ok. Y aquí entra una teoría de conspiración muy bonita, de la cual ya había escuchado y me preparé. El esposo de Anne Hathaway se llama... El actual. El actual, sí, sí. O sea, el esposo, el único que ha tenido Anne Hathaway se llama Adam Schumann. Ok. Adam Schumann, si te puedes investigar, tiene un parecido muy, pero muy, muy, muy cabrón con William Shakespeare. Ok. La esposa de William Shakespeare se llamaba Anne Hathaway, al igual que la esposa de Adam Schumann, que se llama Anne Hathaway y que todo el mundo lo conocemos como actriz de Hollywood. Ok. Aquí PPF nos pone las imágenes de William Shakespeare y Adam Schumann y realmente son idénticos, güey. Entonces habla de una teoría de conspiración donde Adam Schumann reencarnó. O sea... Shakespeare, mejor dicho, reencarnó en Adam Schumann. Y lo que hizo Schumann fue encontrarse a Anne Hathaway, su amor desde mil quinientos cincuenta y tantos, para casarse y vivir una segunda vida con ella, güey. Qué bonito, ¿no? Me acordé de una película muy buena en donde salía Christopher Reeve y otra chava que no me acuerdo cómo se llamaba, que se llamaba... puta... no me acuerdo en inglés, que a mí normalmente me gusta dar los títulos en inglés, porque como tú... De acuerdo. Es mi lengua materna, este... pero se llamaba pide al tiempo que vuelva, ¿no? Y entonces este cabrón del Christopher Reeve, güey, se obsesionaba con una señora que ve en una foto en un hotel, no sé si la viste, cabrón. Y entonces se mete a estudiar y a ver el pedo para viajar en el tiempo, güey, y logra, cabrón, realmente solo con un tema mental de entrenar a su cerebro, regresarse en ese mismo hotel 30, 40, 50 años en el tiempo, porque el tema es que la viejita se lo encuentra en el presente, digamos, y le dice, come back to me, ¿no? Y Christopher Reeve dice, a ver, y busca unas fotos de la viejita, dice, a huevo, regreso, cabrón, porque tú ves a la ruca y... ni la pelas, ¿no? Pero ve las fotos, dice, voy, regresa, la enamora, y en una de esas el pinche Christopher Reeve, cabrón, están ahí cagados de risa después de hacer el amor por sexta ocasión, etcétera, etcétera, y saca de su pinche pantalón, güey, porque tenía que eliminar todos los elementos de él, cuando está en el proceso para regresarse, que le recordaban el presente, güey, y del pantalón saca una pinche moneda del futuro, o sea que del presente, del futuro, y pum, cabrón, se regresa ya la chingada y se muere de la tristeza. La música es bellísima, este... Búscate cómo se llama en inglés, pinche Pepe Fede, por favor, pensé que para ese momento ya me trajeron los mocos, güey. Pero bueno, me acordé de esa, porque seguramente algo así pasó, ¿no? Y Shakespeare dijo, puta, pues yo voy a alcanzar otra vez a la señora, y en fin, ahí viajaron en el tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que son sucesos de la vida y del amor, güey, que me llenan de... no sé, de melancolía, ¿sabes? Entonces, yo me imagino que tú, no sé, güey, en el año 2400 reencarnarás y harás todo lo posible por encontrar la señora Claudia, que es una dana. Yo haría lo mismo con la señora Mónica. No sé, cabrón. Chatsa es el chiste, ¿no? A ver. O sea, del güey que llega, este, el cabrón es viudo, güey, ¿no? No, no, al revés. El güey se muere, ¿no? Se muere yaca. Se va yaca al cielo o al infierno, no sé a dónde, cabrón, allá. ¿No? Y ya después, siete u ocho, nueve años, cabrón, pues la señora Mónica también, güey, pasa mejor vida. Y llegandito al cielo, la señora Mónica le dice, mi amor, cabrón, otra vez nos encontramos yaca al cielo, che, 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 no chingues, cabrón, decía, hasta que la muerte nos separe a la chingada. Aquí ya no somos nada, güey. Entonces, pues no sé, güey, a lo mejor ya una vez que uno cumple en esta vida se merece una eternidad de libertad, felicidad y otro tipo de placeres, ¿no? Puede ser, puede ser. Igual tú con una vida tienes, güey, con la señora Claudia. Sí, yo creo que sí. Y sobre todo ella, güey, ya lo dije la semana pasada, 24 años de casada más los que llevábamos de novios, etcétera, etcétera. Ya yo creo que para ella va a ser mucho más que suficiente. Pero, en fin, acá estamos gracias a la gente que nos sigue apoyando, que nos sigue bancando. Tuvimos el jueves la visita de Jiménez. No sé cómo nos fue. Fíjate que ayer hablé con uno de los altos jerarcas de esta corporación, Foodbox, y me decía, no, güey, tú tranquilo, cabrón. No sé si esto sea bueno o malo, güey, cómo te vaya a caer. Porque le dije, güey, ¿cómo le hacemos, cabrón, para llegar a los niveles de la cotorriza, la corneta, leyendas legendarias? Me decía, no, güey, yo a los de leyendas legendarias los conozco, güey. Son de, no sé, güey, de Juárez, no sé, chingados. Y no mames, güey, le chingaron como seis años, nadie los conocía. Le digo, ah, cabrón, ¿qué me estás queriendo decirme? ¿Que nos faltan otros cuatro o qué pedo? Entonces, ahí te paso el dato, Jacka. Vamos en dos. Y si quieres algún día llegar a lo que consiguieron esos, güey, pues te falta, de aquí al mundial, güey, chance, estás en ese nivel en el que aspiras a estar. Venga, vamos a ver. Primer cuarto. A ver, hoy José Ramón ya ha hecho un gran trabajo de investigación periodística, como él mismo señala. Y dice que para este primer cuarto, donde generalmente buscamos 10 temas, solo le alcanzó para 8. Y pues vamos a empezar. Yo te agradezco que hayas llegado a 8, aunque ya para como estamos ahorita de tiempo y de ánimos, pues hubiera estado chingón que pusieras 4, cabrón, porque no sé si nos va a dar. De acuerdo. No, pero bueno. La primera, que además es con información reciente mucho más clara que nunca, Brandon Ayuk podría dejar a San Francisco. Ya le dieron permiso los Niners esta mañana. Trasciende que tiene autorización de ir a buscar un nuevo contrato. Sí, mira, esta telenovela que me tiene hasta el huevo, yo ya solamente quiero que termine, güey. Si Brandon Ayuk se quiere largar, que se largue. Se quiere a los Pats que se largue con su cochino dinero, güey. A ganar tres partidos en el año. A ver, ¿ya no lo quieres ver jugar en San Francisco? Sí, sí lo quiero ver jugar en San Francisco. Ok. Ok. Ahí te va. Pero lo que quiero es que ya... ¿Tú no quieres ver ganar a tu equipo? ¿Por qué quieres que se vaya Brandon Ayuk? Yo siempre quiero ver ganar a mi equipo. Exactamente. Y sé cómo lo dijiste, pero te la contesto así directo también. No, no, no. Bueno, tú estás pensando en el francés de la garrocha. Yo, la neta, la neta, la neta, güey, estaba siendo inocente, diciendo tú, oye, las posibilidades de San Francisco de ganar un Super Bowl con Ayuk son mejores que sin él. De acuerdo. 100% de acuerdo. Vamos a ver también cuál sería el trade y la compensación. Aquí hay muchos escenarios posibles. Hay habido muchos dimes y diretes, muchas suposiciones, muchos escenarios. A ver, ¿cuáles son los escenarios posibles? Realmente, ¿qué escenarios hay? Ahorita. Y voy a citar a Matt Mayoco, que para mí es el insider más creíble de los 49ers. A ver. Él lo que cita es que ya existe un contrato, un framework, así le llama, para, de contrato con los Pats y con los Browns. Ok. Supuestamente, o lo que dice Mayoco es que los Steelers y Commanders están fuera. Qué bueno. Los Commanders nunca mostraron ningún tipo de interés. Y los Steelers nunca llegaron a... Pensé que traía aquí un pinche bicho y me dio algo. Y los Steelers nunca llegaron a las exigencias que tenía San Francisco. Me parece muy bien. Lo que supuestamente menciona Mayoco es que Browns y Patsy y los 49ers aceptaron, digamos, las condiciones. Y está ya del lado de Brown Neyuk para aceptar cualquiera de estas. Pero a ver, hablando de escenarios, uno es que juegue y le paguen los 14 millones que le tendrían que pagar en su contrato de novato y acabe yéndose a la chingada del próximo año, o bien alargando este problema, si es que le ponen por ahí alguna etiqueta o lo que sea. Pero esa es una. La otra, que decida no jugar, ¿no? Por sus pinches huevos. Así es. Y la otra, que se va de otro equipo. Ya no hay más opciones, ¿no? O la otra, que acepte el contrato que en algún momento le ofreció San Francisco, que me parece que estaba entre los 26 y los 28 millones de dólares. Este cabrón quiere los 30, cosa que no se merece, pero bueno, cada quien. Ahora, las supuestas compensaciones que podría tener San Francisco, lo que se habla es con los Browns. Algún pick de tercera, cuarta ronda, más a Mary Cooper. Que ahí, a ver, yo prefiero a Ronnie Yu, pero si te dan a Mary Cooper, tampoco creo que la arme, yo no la armaría tanto de pedo. Ya. ¿Va? Me parece un buen receiver experimentado y bueno. El escenario para mí desastroso en los dos escenarios sería con los Pats. Porque los Pats estarían ofreciendo, según reportes, una segunda ronda y a Kendrick Bourne, hazme un chingo favor. Kendrick Bourne jugó en 2019 y 2020 con los 49ers y era un receptor de tercero, cuarto equipo. Y aparte viene de ACL, la temporada anterior. Bueno, entonces tienen que cumplirse dos condiciones, que los Niners estén de acuerdo con lo que algún equipo ofrece y que Brandon Ayok esté de acuerdo con el equipo que está ofreciendo eso, de lo que le van a pagar. Cosa que no parece tan fácil, pero hoy hay permiso de que se hagan estas negociaciones, que antes no lo había. Exactamente. Para mí todavía, y quiero creer, es que todo esto forma parte de la telenovela y de las negociaciones y de cómo presiono por un lado y presiono por el otro. Porque Brown Ayok, y va a ser tema de la línea de golpeo, no sé qué tan contento esté de irse a un equipo como New England o a un equipo como los Browns. Lo que Brandon Ayok quiere, creo que está claro, es antes de jugar esta campaña que le den decenas de millones de dólares garantizados, porque él sabe que un mal madrazo y se acabó la fiesta. Exactamente. Vamos a ver, tal vez en cuanto la gente está escuchando este podcast, ya se sabe cuál es el destino de Brandon Ayok o tal vez durante un par de días más. Sí, o tal vez la gente no lo escucha. Ah, claro. Es lo más probable. Bueno, es lo más probable. Tarik Hill es el que ya recibió lo que quería. Le van a dar 90 millones de dólares en un contrato por tres años, 65 de los cuales están garantizados. Yo no sé si esto sea bueno o sea malo, porque si el pinche Tarik Hill con el contrato anterior se dedicaba a reproducirse cada vez que tenía la oportunidad, pues ahora estos 65 millones de dólares garantizados van a hacer que crezca su sex appeal y que crezca también lo otro y la población mundial va a ver cómo hay un incremento exponencial en los pobladores 100 o 200 kilómetros a la redonda de donde lleguen a estar los delfines de Miami. Si Miami se acerca, ya que yo te lo digo, a 200 kilómetros de la ciudad de Montreal, por algún motivo, búfalo, que vayas tú, ta, 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 no lleves a la señora Mónica. No la lleves. ¿A cuánto está? ¿A cuánto está por San Lucy de Miami? Verga, no lo había pensado, cabrón. Aguas, cabrón. Sí, es cierto. Porque, güey, de repente dejas muy sola a la señora Claudia y se va al pico y se va a no sé dónde y la chingada y de shopping. ¿En esa se encuentra Tarik? ¿Y tuyos, cabrón? Sí, sí, sí. Y como Sorullo, pero al revés, ¿no? ¿Cómo es eso? No sabes la canción de Sorullo, ¿no? Y Sorullo y, este, y, ¿cómo se llama la esposa de Sorullo, güey? Bueno, no me acuerdo. Se casa Sorullo, que era un negrito, con, ay, no puede ser. Pero es una canción muy famosa y entonces tienen ocho hijos y el último sale negrito. Y Sorullo dice, oye, a todos los quiero igual, pero, pues, ¿qué pedo este último qué? Y le dice, no, pendejos, el único tuyo es, este, el negrito, ¿no? Entonces, me pasaría, pero al revés. Sí, güey, ¿sabes qué? Voy a pensar seriamente en medidas de prevención porque mi Tarik va a estar desatado con esta. Ahora, se merece el dinero, ¿no? Mientras él rinde en el campo, pues, la neta es que al equipo que lo tengan contratado, en este caso los dos, pues, le da igual si el güey no se le engrapa, no se le enmica, no se cuida. O sea, es pedo de él. Sí, ten cuidado, porque aparte, si has estado bajón en actividad, pues, igual no se llega a Tarik. Estoy de acuerdo. Y aguas, güey. También hablando de Tarik, para ligar de esto de manera orgánica, se dio a conocer el listado del top 100, de los top 100 de jugadores de cara a la temporada 2024, top dado por los mismos jugadores que conforman la liga. Y para mi sorpresa, Tarik Hill fue votado número uno, güey. Sí. ¿No se habrá dado también a varios allí para hacerlo, no? Votan los jugadores, ¿no? Y los head coaches. Sí, por eso. Este, yo creo que hay muchos que no votan por Mahomes, así como por un tema de principio, o de superstición, o llámale como quieras, ¿no? Decir, güey, ese güey nos la ha dejado caer cada vez que lo vemos y no puedo votar por él. O quizás también porque la campaña anterior, pues, no fue tan buena para Mahomes. Pero yo nunca podré poner por delante de un mariscal de campo de élite a un receptor de élite. Porque por más importante que sea la labor de un receptor en la NFL de hoy, creo que lo del Corea, que está en otro nivel. Sí, a ver, este listado, este top 100, es con base en las actuaciones de la temporada 2023. Si no mal recuerdo, Tariq Hill, que venía partiendo madres en la primera mitad por ahí de la temporada anterior, casi para llegar a las 2.000 yardas, al final medio se cayó un poquito y creo que Cidilam lo rebasó en yardas, güey. O sea, si no mal recuerdo, Cidilam fue el que más yardas tuvo la temporada anterior. Entonces, tampoco por números fue el mejor. O, si sí, estuve muy pegaditos con Cidilam. A ver, yo si alguien va a escoger a tres receptores, pues uno de esos tres va a ser sin duda Tariq Hill, ¿no? Creo que pondría yo a Justin Jefferson por ahí, ¿no? Y quizás a Davante Adams. Claramente es un fantástico jugador, ¿no? Con características que hacen que las defensas realmente tengan que ajustarse cuando él esté en el campo. Pero insisto, el mejor de la NFL, híjole, por encima de todos, yo creo que exagerar. Sí, estoy de acuerdo. Y otros nombres dentro del listado que causaron sorpresa. Brock Pordy es el 28. Ya. Mira, yo, mama Brock Pordy, es de mis ídolos. Realmente lo quiero y lo respeto. Pero no creo que todavía para el 2024 es un jugador top 30. Para mí sí es un jugador top 50. Y es un coreback top 10 dentro de la liga. Pero bueno, pues es opinión. Dak Prescott, jugador tal vez de los más odiados y menos valorados en toda la liga y por los aficionados de los Cowboys, es el número 16. Exactamente. Ahí el pedo es con los fans de los Cowboys, porque quienes lo tienen que valorar, lo valoran, que son sus colegas, ¿no? Que lo votaron el número 16. Y el mercado, ¿no? Que le permite estar tranquilamente sentado esperando a que alguien llegue a pagarle la lana que se ha ganado a pulso. Sí, también me sorprendió que sea top 16. Dak Prescott, creo que tendría que estar un poquito más abajo junto con Brock Pordy. Mahomes es el número 4. ¿Y quiénes son el número 2 y el 3? ¿Tienes ahí la lista? ¿Te acuerdas? Ya no me acuerdo, güey. Pero bueno. Da lo mismo. X, da lo mismo, la neta. Es muy subjetivo este top. Y San Francisco tiene a 7 jugadores en el top 30. Sí, San Francisco tiene un equipazo por ahora, ¿no? Este, habrá que ver cuánto dura esa ventanita. Por cierto, no lo pusiste acá, pero tiene que ver con San Francisco, aunque ahora es el head coach de los Chargers. ¿No viste al pinche mamador de Harbo decir que él no tenía nada que ver con todos los castigos que le estaban aplicando por fallas o faltas al reglamento en el proceso de reclutamiento en Michigan? No lo vi. Vi que mandaste un video en la mañana, pero estoy muy ocupado en el gimnasio y atendiendo a mis hijas. Entonces, pero cuéntame. Pues él dice, te voy a poner lo que dicen. Never lie, never cheat, never steal. Eso fue lo que aprendí en mi familia. Así eduqué a mis hijos, así ha crecido mi familia. Y cuando uno se equivoca que ofrecer disculpas, hoy no ofrezco disculpas porque yo no sabía nada de lo que estaba pasando. O sea, este cabrón que es más controlador que la chingada y cree ser un jefe micromanager como pocos, dice que toda su gente se dedicaba a romper las reglas que hay para reclutar jugadores en Michigan y él no estaba enterado. Que le vaya a creer a ver quién chingados. La neta, la neta, la neta. Ridículo lo de Harbo. Me cae bien, pero tiene algunas cosas como esta. Qué puta madre. No, yo a Harbo no lo invitaría a mi casa. No mames, yo sí. A mí me encantaría, para empezar lo mamo y ya te lo he dicho, son muy buenos recuerdos. Yo no tengo confianza. A mí me mamaría que viniera a mi casa con sus pantalones caquis, güey. Se veía de poca madre. Y sí. Harbo no es mi amigo, güey. No es mi amigo. No sé si mi amigo, yo lo quiero mucho por lo que me ofreció o me dio hace algunos años o que no ganó el Super Bowl. Ya. Pero sí se pasó de pendejo con esta colección. Ah, qué nomás. Bueno, Jimmy G, hablando de tus... O sea, pusiste acá, güey, a Purdy, a Jimmy G, este... Sí. A tu Brandon Nayuk, o sea, güey. O sea, consultaste al pinche Insider ese de los 49ers y con eso armaste el pinche guión. Jimmy G, muy cuesta arriba para tener un lugar en el roster de los Rams. ¿Será tú? ¿Neta? Mira, yo ayer que estaba haciendo mi trabajo periodístico de investigación y preparándome para este podcast, me encontré con esta noticia y este reporte en donde al parecer Jimmy G está teniendo un training camp complicado, güey. Y le está costando trabajo hacerse un sitio. Claramente, Matthew Stafford es el coreback titular de los Rams. Que por cierto, le ajustaron ahí su contrato para que cobre un poquito más de lana. Este año, lo cual me parece inteligente y merecido, porque Stafford ahí volando abajo del radar para mí sigue siendo un mariscal de campo top. Para mí también me parece un muy buen coreback. Y lo que se reporta es que le está costando mucho trabajo a Jimmy G. No sé quién es el coreback suplente de los Rams, me da el epito. Pero si no le puedes ganar al coreback suplente de los Rams que nadie conoce, es porque tal vez la carrera de Jimmy G, que ha sido hermosa, por lo menos a nivel físico, está llegando a su fin. Además, no puede jugar los dos primeros partidos de la campaña porque decidió meterle anabólicos para que le creciera el pecho o una cosa así, ¿no? Es cierto, no recordaba eso. Triste, güey, la neta, porque mira, Jimmy G, pues es hermoso, güey. Y pues si no es en el NFL, pues se puede dedicar a Lonely Fans, a alguna serie, alguna película. En alguna ocasión salió con Porn Stars. Entonces, vamos a ver. No, no tomaron los Rams a Stetson Bennett, ¿no? Al coreback este que viene de Georgia, ¿no? O sea, a lo mejor con ese se está partiendo la madre y no le está yendo bien. Yo le deseo suerte a Jimmy G. Dinero no le va a faltar porque eso sí ha sabido manejarse bien y tiene una carrera asegurada después de la NFL, haciendo lo que él decida en donde se requiera ser tipo, ¿no? O sea, ya sabes. Rostro. Exacto. No me cae nada bien, pero es un gran pateador Harrison Votker y los Chiefs decidieron extender el contrato y hoy es el pateador mejor pagado de la NFL. Ojalá les dure y les dure lejos de la polémica, les dure sano y les dure efectivo porque hay pocos pateadores que son efectivos así durante toda su carrera, ¿no? Casi todos tienen altas y bajas. No, Justin Tucker es uno de esos que casi nunca se equivoca. Vamos a ver si Votker es también garantía para los Chiefs de cara al futuro. Lo ha sido desde que llegó a la NFL y se ganó este contrato, pero luego algo pasa que cuando la gente asegura su futuro se relaja tantito. Los dos mejores pateadores son los dos mejor pagados de la liga, tanto Tucker como Votker, los más seguros. Mira, yo de cada uno de los regresos que ha tenido Mahomes, parte fundamental de dichos regresos ha sido Votker, güey, porque en aquel divisional contra los Bills faltaban 13 segundos. Claro. Pues Mahomes le puso el balón en la yarda 40, 37 si quieres, y este cabrón con una mano en los huevos metió el gol de campo y forzó el tiempo extra. En el Super Bowl también hubo varios goles de campo que si no es por Votker tal vez San Francisco tiene una ventaja mayor y gana el Super Bowl. Sí, de acuerdo, de acuerdo. A ver, y los pateadores ahora a partir de esta campaña con la nueva regla, pues quizás vayan a tener por ahí en el kickoff nuevas funciones y vayan a empezar a destacar por cualidades que hasta ahora no hemos visto. Generalmente en la NFL y sobre todo en los últimos tiempos, el pateador se para y la pone lo más lejos que pueda y a la chingada. Ahora, con esta zona de aterrizaje entre la 0 y la 20, donde puedes obligar al otro equipo a regresar y a ganar la batalla por la posición de campo, puede ser que un pateador, empatadas de salida, que comúnmente es el mismo que patear los goles de campo, tenga que hacer otro tipo de cosas con mayor frecuencia. Ya lo veremos. Por cierto, me puse a ver otra vez las reglas, no me las aprendí, pero bueno, pues ya cuando arranque la campaña o la pretemporada, pongan atención y ahí se van a enterar de cómo está el pedo. Venga, te dio un José José hace ratito, güey, lo extrañaba mucho. Qué bueno que ya regresaron, porque había estado ausente en los últimos dos episodios. Sí, y espero que no regresen un buen rato. Voy a tratar de llevar una vida sana de aquí al inicio de la campaña de la NFL para poder poner un traje y una camisa. Si no, voy a tener que salir así, con playera, chorro y chancla, que es mi pinche atuendo habitual acá en Florida. Bueno, la NFL ya se apropió, si es que alguien tenía dudas del flag football y del negocio que de ahí esperan pueda generar. Porque lo único que le falta a la NFL es hacer de este un deporte global. No lo han conseguido, aquí platicamos. El 99% de sus ingresos por derechos de televisión los cobran en Estados Unidos y los cobran re bien y los van a seguir cobrando bien muchísimos años más. Pero más allá de algunos pequeños países que hacen la excepción, como México y por ahí algunos de otros que empieza a generar interés, la NFL es un deporte gringo, 100%. Cosa que no sucede con el básquet, por ejemplo, que tiene muchísima presencia en todo el mundo y que no pasa con ligas de fútbol, etc. Entonces la NFL dice, pues cómo crecemos el negocio con el flag football. Y la otra, ¿cómo hacemos que los chavos sigan cerca para que no se nos termine la materia prima? Pues con el flag. Entonces ahí estuvo Goudel en París y ya sacaron su pinche promo con Jalen Hurts encendiendo la llama en Los Ángeles y diciendo, nos toca, ya ahí vamos con todo y habrá que ver porque muchos güeyes de buen nivel dicen que quieren jugar en Los Ángeles, representados en Estados Unidos. Está de poca madre, la verdad es que el flag football me gusta y me gustó cómo hicieron este anuncio con Jalen Hurts agarrando el balón y de repente cómo se empieza a incendiar el mismo y lanza un pase y llega el pebetero y muy al estilo de lo que pasó con Barcelona 92, si recordarás. Mira, sí. Aquella flecha que no se sabe si entró o no. No, no entró. Por ahí voy a subir una pieza pronto con evidencia clara. Había un video que luego no sé dónde quedó de que algún güey pasa corriendo por ahí y se lleva la flecha de afuera del estadio pero no tenía que entrar, o sea, tenía que pasar por encima y con el fuego y el gas que estaba encendido se prendía la chingadera, según dicen. Pero qué, ok, güey, pero qué, o sea, ponte que tú estabas afuera del estadio echando la hueva, güey, tragándote un pinche jocho. No, 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 creo que era alguien de la organización. No, no, está bien, está bien, güey. O sea, pero si no entró la flecha al pebetero, pues se salió del estadio, güey. Sí. Y entonces tú estás ahí echando la hueva, güey. Nadie está fuera del estadio, pendejo, porque la gente que va a esa zona se mete para ver cómo encienden el pebetero. No, ya sé, güey, pero cabrón, hay gente, el punto estadio de Montjuic, güey, le caben 50 mil personas, güey. Hay gente caminando, güey, que está pendejando nada más. Entonces vas caminando con tu perro, güey, pasa una pinche flecha y te parte el corazón, güey. O sea, ¿realmente crees que afuera de un estadio durante la inauguración de los Olimpíos, la gente se queda pendejeando afuera con el perro en vez de irla a ver a la televisión? No, no creo. A lo que voy es que siempre hay algún pendejo que le valen pito las inauguraciones, la Teri no es que sacó a pasear al perro. Pero era una zona acordonada, ya que era una zona segura. Porque sabían los organizadores que ahí iba a caer la flecha del maestro Rebollo, güey. O sea, ¿qué te digo? Pero bueno, yo no sé si yo hubiera escogido a Jalen Hurts. Me cae bien Jalen Hurts, eh, pero creo que hay otros jugadores que habrían sido. Se mamaron, es lo que te voy a decir. Se mamaron, güey. Pueden haber escogido a Mahomes, pueden haber escogido a Burrow, que trae parte, trae nuevo peinado y se ve galán, el cabrón. A cualquier otro güey, Jalen Hurts. Ya, estamos en 2023, güey. Estoy de acuerdo. Bueno, y finalmente, nuevos internos en Salón de la Fama, siete en total. Este, ya se habla de la lista del próximo año. Yo mencionaría acá, y lo hago con muchísimo gusto, orgullo y este, y cariño, que Fernando Bonrosum, don Fernando Bonrosum ingresó al Salón de la Fama, ¿no? Como, pues, parte de un homenaje que le hace la NFL por haber sido pionero. Es un, es, digo, la NFL tiene diferentes, este, formas para que gente que participa de alguna manera en el crecimiento de la liga pueda llegar ahí. Hay, hay, por supuesto, para los jugadores, para el comité de veteranos, este, hay para cronistas, y está este de Pioneer Award y lleva el nombre de un tipo que fue muy importante, que ahora no recuerdo. Y este es, digamos, el reconocimiento que le dan y a partir del viernes, en la noche, hay un mexicano en el Salón de la Fama de la NFL. Este es el primer cuarto que se extendió y junto con la introducción, pues, ya nos lleva casi a los 60 minutos que tenemos permitidos. Entonces, pues, vamos a chingarle para ver hasta dónde llegamos y hasta qué momento nos aplica Pepe Fede la famosa guía. Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, Pepe Fede, ¿cómo quedó la línea de golpeo de la semana pasada? Ok, ahí va. Voy a mutear un poco mi micro y no voy a hablar tanto porque están construyendo acá al lado y se escucha horrible. No mames, qué tragedia que no puedes hablar tanto. Construyendo, o sea, vives, o sea, están haciendo un piso arriba de tu casa para que vivan ahí tus hermanos, güey, este tu primo o es un edificio junto o qué pedo. Están haciendo un edificio nuevo a la izquierda. Ya, ya, ya. O a la derecha si lo ves de frente, ¿estás de acuerdo? Muy bien. Ok. Claro. Ok. Van los resultados de Spotify. Solo fueron 15 votos, son muy pocos, pero estos así quedó en Spotify la línea de golpeo. Ok. 8 votos cuello, 7 votos Jack. Correcto. Güey, es muy pedo. Es que ya no se debería de pasar esta, güey. O sea, es de vergüenza, cabrón, de pena que haya 15 votos, 8 para José Pablo, José Pedro y 7 para mí. Papito, cuando seas productor de un podcast, tú pones tus resultados. ¿Qué te parece? Es que justo, güey, por eso te cuestiono, güey. Es de pena ajena poner esto. Está bien. Es darle valor a la gente que se mete a Spotify a votar. Y aparte sirve para ubicarlo nosotros y que no somos nadie, güey. Y a chingarle, leyendas legendarias tardó 6 años. Acuérdate de eso. Está en YouTube. A ver. Ah, cabrón, no mames, fíjate, en YouTube ganó ya acá, pero fácil, güey. Pero, güey, qué hiperputiza, ¿eh? Qué sorpresa. ¿Cuál fue la pregunta? Seguí la porciento casi. Fue la de los Chargers y Jim Harbour. Ah, ok. La gente no cree en Jim Harbour. A mí me cae mal. Bueno, no me cae mal, pero después de lo que dijo ayer me pareció un pinche hipócrita, más que Russell Wilson. Pero, pues ahora me hizo perder, güey. Yo sí creo, neta, 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 que si le pudo sacar a Alex Smith, que por cierto, güey, ¿viste la foto que salió de Alex Smith de su pierna? ¿Cómo la trae cabrón? Yo ya lo había visto porque sigo muy frecuentemente Alex Smith está cabrón. Esta foto es de antiero, o sea, no se le ha compuesto ni se le va a componer, o sea, neta, güey, qué horror, no se murió de milagro, güey. No se murió de milagro, tuvo que irse a un hospital militar, por cierto, no sé la historia, tuvo que llegar a un hospital militar a que le salieran la pierna. Guau. Y sí, la pierna está como a la mitad. Espantoso, una cosa, güey, ¿cómo volvió a jugar? No tengo ni puta idea y ¿para qué, cabrón? O sea, no mames, güey, se ve que la pierna, le tiras un patín en una cascarita, cabrón, se le parten ocho pedazos. Está muy cabrón y llevó a Washington a los play-offs todavía en esa temporada. Un chingón, uno de mis grandes ídolos, Alex Smith. No, no llega tanto, pero sí, guau, la pierna es una cosa terrible, que ni se ponga shorts, cabrón. Bueno, tú dices en esta línea de golpeo, Brandon Ayuk será un güey receiver del montón en otro equipo y no va a desquitar los 30 millones de dólares por año. Esa es una afirmación que estás haciendo, ¿correcto? Es una afirmación y que quiero discutir aquí contigo y ahora que estoy en el clímax y la gente, casi el 60% de las personas, no solamente confía en mí, sino están de acuerdo con mi opinión y con mi análisis. Sí, no mames. Espero que también lo estén para esta ocasión. Mucho se habla del genio ofensivo que es Carl Shanahan y de cómo las piezas que reúne las potencializa y potencializa, mejor dicho, sus cualidades. Creo que eso, aunque Brandon Ayuk es un gran receptor, no es de los mejores correspondientes de la liga y por eso San Francisco no le está pagando lo que él exige, no es top 5, ni siquiera sé si sea top 10. Creo que el hecho, el esquema y el plan de juego que tiene Carl Shanahan se beneficia de este Brown Ayuk. No es lo mismo llegar a un esquema donde está, por ejemplo, Ken Dorsey ahora con los Browns y Stefanski y con un coreback como de Sean Watson que es un coreback de menor nivel, no es lo mismo llegar a un esquema con los pads, con Meio y no sé quién es el corneal ofensivo y coreback novato como May y un coreback que está totalmente tirado a la mierda como Jacob y Brissett y en ningún equipo lo han querido y nada más me voy a los años en donde San Francisco tuvo un coreback más o menos mediocre como Jimmy G y Trey Lance. En las temporadas Brown Ayuk tuvo 748 yardas, 826, cuando el York Work Party fue donde dio este salto y tuvo más de mil yardas por primera vez en su carrera con 78 recepciones y en 2023 el Breakout Year de Brown Ayuk tuvo 75 recepciones para 1,342 yardas. Pocas recepciones, muchas yardas pero muy debido al plan y esquema de juego que tiene Carl Shanahan y a las armas que tiene alrededor y que compartía Brown Ayuk. Creo que es un gran error de Brown Ayuk irse por el dinero de todas formas gana un chingo de lana y ganaría un chingo de lana en San Francisco y sería contendiente a ganar títulos y a tener algo más que simplemente dinero irse a equipos piteros equipos mediocres como New England como Cleveland en caso que se vaya a Washington o a Steelers que supuestamente están fuera para mí sería un grave error porque sería tener una carrera mediocre con un chingo de dinero y donde no va a dar el siguiente salto como deportista. A ver, entonces lo que tengo que debatir es que si se va a otro equipo va a tener peores números que los que tuvo el año pasado en San Francisco o que es una equivocación rotunda que se vaya o por dónde va la cosa porque ya no estoy entendiendo bien tu línea de golpe. Por todas las que acabas de mencionar. Por todas las que acabas de mencionar. A ver, esta es la maquinaria ofensiva más brillante que hay hoy por hoy en la NFL entonces esperar que Brandon Ayuk se vaya y de pronto empiece a sumar las llardas que va a sumar pronto es seguro que lo vaya a conseguir. Con toda franqueza yo creo que Brandon Ayuk es un extraordinario talento. Es más, si pusieras a los Niners a escoger yo creo que escogerían primero a Brandon Ayuk que al mismísimo Divo Samuel de ese tamaño. Me parece que es la importancia que tiene Brandon Ayuk en este esquema. Si los Niners pudieran y tuvieran la suficiente flexibilidad financiera y los tiempos se dieran antes amarrarían a largo plazo a Ayuk que a Divo Samuel pero pues hoy no es que no quieran pagarle no es que no lo valga es que solo tienes una sábana de un tamaño y si la jalas de un lado el de un lado de la cama queda destapado y así. Entonces es un juego en donde a veces no tienes manera de ir más allá cosa que sí podrían hacer otros equipos. Entonces que Brandon Ayuk no es importante para San Francisco y que no vale lo que dice que vale yo eso lo discutiría y no creo que sea el caso. O sea San Francisco se pone un límite y así operan todos los equipos y está dispuesto a perderlo porque nadie es indispensable ni Shanahan ni Brock Purdy ni absolutamente nadie ni Nick Bosa ni nadie. Entonces uno. Dos yo creo que este güey sí puede llegar y en una situación medianamente competitiva marcar diferencias. en cualquier equipo ¿no? O sea es un tipo con cualidades que por más que se diga que puedes ir al draft y agarrar un receptor y se van seis o siete es un tipo ya con cuatro años en donde su carrera ha ido a un ascenso. Olvídate quién ha estado como mariscal de campo. Claramente fue aprendiendo fue madurando fue convirtiéndose en un mejor receptor y hoy yo te diría pues casi casi prefiero a Brandon Ayuk con lo que sé de él que echarme un volado con un receptor de segunda tercera ronda e incluso de la mitad para arriba de la primera ronda. Entonces para mí si es un receptor uno incuestionablemente a donde llegue. Ahora ¿cuántas yardas? ¿cuántas recepciones? ¿cuántos touchdowns? Sí va a depender mucho de la situación en la que esté pero un receptor del montón para mí un receptor del montón es un wide receiver tres ¿no? Es un güey que entra sale tal que no pasa nada con él. Yo creo que Brandon Ayuk entre otras cosas podría atraer comúnmente al mejor esquinero del equipo rival ¿no? Y darle oportunidad de competir con él. Insisto es muy difícil proyectar los números y decir oye va a tener mejores números en la oficina de New England con no sabemos quién va a ser el coreback que con la de San Francisco pues difícilmente ¿a qué vas güey? ¿a que va a tener mejores números en San Francisco que en cualquier otro lado? Pues eso güey no necesitamos debatir es una pendejada que adaptamos sobre eso decir oye San Francisco no lo está pagando porque no lo vale eso es falso decir esta es una decisión incorrecta de Ayuk también es falso o sea tú tienes que ver por tu futuro eso es lo que quiero debatir para mí es una decisión totalmente incorrecta de ellos porque no es como que porque estamos debatiendo sobre cosas que no sabemos no sabemos cuánto le ofreció San Francisco en tiempo y en dinero garantizado no lo sabemos no se ha dado a conocer ¿no? Entonces debe haber una diferencia importante y si no la hay Ayuk va a regresar con San Francisco pero si algún cabrón le pone sobre la mesa puedo poner el número que sea para ti como dices cualquier dinero vale madre pero estos güey no piensan así si un cabrón le pone 10 millones garantizados más que los 49ers tú no te ibas 10 millones de dólares cabrón ¿quién te los garantiza en la vida te llames como te llames y dije 10 por no decir 15 o 20 o sea eso es a lo que él está tirando no el sueldo anual no quizás ser el receptor mejor pagado no no él quiere que en el momento en el que firme güey si sale y le pasa lo que le pasó a Alex Meade en la pierna güey esa lana se la paguen sí o sí y que su vida y la de su familia esté asegurada y hace bien ¿cómo vas a decir que es una mala decisión? entonces para mí no hay duda está bien mira si al final los jugadores van a entrar a un deporte y específicamente a la NFL para ganar un chingo de dinero sin importar ganar partidos y les vale pito eso está bien generalmente un profesionista ¿no? lo que está buscando cuando vende su chamba es maximizar sus ingresos aquellos que son empleados y un emprendedor ni se diga ya en este pinche mundo el dinero es el driver más importante te guste o no te guste ya que ahora dime cabrón que vas a ir tú a trabajar a un evento porque te gusta más que a otros donde te pagan el doble no seas mamón güey por favor son escenarios muy diferentes es muy diferente es muy diferente la neta y aquí lo que cuestiono es que es una decisión errónea por parte de Duke el hecho de irse a equipos piteros como son los que están en el escenario como New England y los Browns tal vez si te fueras a Dallas si te fueras a Kansas City si te fueras a Cincinnati si te fueras pero eso no puede pasar pero ya parece que no entiendes lo que es la NFL güey o sea eso no puede pasar porque los güeyes tienen muchas más restricciones en el top salarial cabrón por eso por eso como no puede pasar y este es el escenario viable que se la coma este güey que se la coma y que deje 20 millones de dólares garantizados en la mesa no sé para ti está muy fácil los que sean güey está muy fácil rascarte las bolas en Montreal donde te mantienen la señora Mónica cabrón y decir güey pues el dinero no es pedo no pues no mames claro que no para ti no pero mi Brandon no hay un posible chinga güey en fin ustedes voten la semana pasada me fue muy mal yo creo que hoy tengo que ganar sin ningún pedo porque el pinche Brandon Ayuk ni es receptor del montón ni tiene por qué dejar dinero en la mesa eso es lo que está diciendo José Ramón yo lo que dije es que se convertiría en un receptor por eso en caso de esa de Inglaterra ese es mi punto va a ser el wide receiver one cabrón no hay wide receivers one del montón de eso no existe pero bueno en fin vámonos al tercer cuarto porque en esta línea de golpeo me la volviste a pelar a ver PPF de tu momento para brillar ya mejor ni digas cuántos mensajes son porque entre los 15 votos de Spotify y la cantidad reducida de mensajes esto está en terapia intensiva PPF de adelante venga va el primer audio hola qué tal mi Dios mi JP mi padrote mi deidad te extrañaba hola y acá hola PPF de habla Pablo Soto acá y el carbón con reclamos solo tengo reclamos para ustedes desde hace dos semanas he enviado mi audio y el pinche PPF nada más no lo creo que ya ya se salió se brincó las jerarquías que existen acá entre los futboxianos yo soy el espartano número 003 dicho por el JP creo que mis audios deben de tener cierta prioridad pero PPF se los pasa por el arco y el triunfo la semana pasada envié un chiste a Yaka porque se sentía español esta semana ya no tiene chiste que lo pase no o sea es importante que pasen los audios cuando es el momento apropiado en fin ya saqué mi coraje solo hablo para cromarle el rifle a JP decirle que es un chingón y que estoy muy contento de que ya lo vamos a volver a escuchar en Fox en las narraciones en los análisis en la mera pinche piocha y bueno seguir consumiendo el contenido de Yaka para que bueno pues su esposa que es una dama no diga que es un baquetón completamente ¿no? les mando un saludo y un abrazo a todos espero este audio si lo puedan pasar abrazos saludos a todos bye yo ofrezco una disculpa odio decirse los dije pero se los dije la semana pasada no habíamos pasado todos los audios pero PPFD se distrae se brinca y le vale madres entonces una disculpa de parte PPFD para ti y por supuesto de parte nuestra porque no es correcto que los audios pues no no sean cuidados porque como dice PPFD se toman la molestia de llamar de escribir y nosotros nos los pasamos por los huevos está muy mal sí comparte ese ofrecimiento de disculpas también a a tu picador mayor exacto hay muchos espartanos que cuestionan ya fuertemente las decisiones y métricas de PPFD no solamente en esto de no pasar los audios que llegan sino ya también de la duración güey la gente votó con el güey de los memes la gente votó en youtube diciendo que no mamen que tipo pendejada de métricas es esas para PPFD que la duración la chingan entonces pues ahí está digo es la misma gente que dice que no debería asustar pero tranquilo tranquilo PPFD tranquilo venga va el siguiente audio hola ya que a PPFD José Pedro qué gusto que estén de regreso ojalá este proyecto dure mil temporadas más un abrazo y un saludo a los tres un saludo a Beria desde Jalisco espero sea una gran temporada para los Niners abrazo qué bonito mil temporadas lo veo cabrón qué tal José Pablo José Pedro yaquita ya todos los espartanos cómo están yo soy Eduardo de la Ciudad de México muy contento de que hayan regresado ya por fin qué bueno en el tiempo en el que ustedes no estuvieron pasaron muchas cosas tenía una novia con la que duré casi tres años estábamos ya en planes de casarnos y terminamos se fue toda la chingada pero pues bueno ya estamos mejor y ahora ya un mes después ya estoy viviendo con alguien más está poca madre y además regresa a su programa estoy feliz de ello entonces claramente claramente no no era o sea no era no no era y a ver bueno no nos llamamos pendejos cabrón o sea este güey ya tenía la velita prendida güey el guardadito del otro lado porque güey no puedes no puedes cortar con una persona ya para casarte después de tres años de relación y al mes ya estar viviendo con la nueva a menos a menos de que este güey sea apellido de yaca y lo que necesite sea este que alguien lo mantenga ¿no? y ahí sí te metes a donde sea cabrón y en chinga claro nada más me preocupa a ver dónde se metió güey bueno porque el estándar de calidad de haber bajado considerablemente quién sabe güey pues digo a ver a lo mejor es un güey carita así como tú comprenderás cabrón y lo mandaron a la chingada por lo que haya sido y luego luego subió de nivel güey cambió de código postal güey se puede cabrón ¿no? puede ser puede ser ¿cómo están JP y Akita Pepe Fede aquí su amigo el espartano 2602 de la Ciudad de México pasándolos a saludar y a felicitar porque este podcast está poca madre güey la neta es como irte de pedita con tus cuates y hacer un catch up de sus respectivas vidas ¿no? en ese sentido yo también quisiera compartirles en su ausencia pues como no sabía qué hacer conmigo lo que decidí es pues hacerme estudios de todo ¿no? salí altísimo con triglicéridos colesterol me sacaron las muelas del juicio me dolió un chingo pero no tanto como su ausencia lo bueno es que ya regresaron entonces ya mi vida como que está otra vez encarrilada porque sí la verdad es que sí me había tirado un poquito a la copita porque pues bueno trabajo en los medios de pago y ahí son bien pedotes todos ¿no? yo pues ya con esto me despido les mando un fuerte abrazo y un besito tronado ahí ¿qué tal? ¿qué tal es cabrón? no güey es que la neta no me ayuda la industria en la que me muevo güey ahí todo mundo chupa un chingo y eso aplica para todas las industrias de México güey te dediques a lo que sea no mames es que en las ventas pues es pura peda güey ¿no? no 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 y en el show business no mames puro desmadre puro reventor y a lo que sea güey hay que meterle a chupe cabrón este mira yo te pido güey no te vayas a ir a revisar este la próstata cabrón no vaya a ser que con esta mala racha que traes güey te encuentres al doctor del chiste y te la deje caer sí güey pobre cabrón y yo hablando de pedas me voy con el Mario y con el Dani el sábado a chupar ¿en serio? ok este sí con toda la familia ajá entonces este pues a ver güey ya estoy metiendo a la señora Mónica y a mis hijos con gente desconocida güey nada más por socializar y chupar a lo pendejo ya y el pinche Mario ya se va a quedar a vivir ahí o toma vacaciones de tres meses ¿cómo está el pedo? pues ya no sé según el Mario se quedaba tres semanas ah bueno ok yo creo que ya lleva como ocho entonces pues no sé bien cómo está el pedo el Dani sigue aquí sí yo creo que el Dani y tú cabrón van a estar este eh mucho tiempo juntos siento que esa relación va para va para largo y va para va para bien oigan aprovechando lo que dijo de las muelas del juicio el viernes le quitan a la señora Regina las tres muelas bueno tres de cuatro muelas del juicio entonces ahí voy a estar de niñera tres de tu paso güey hijo buena suerte a mí nunca me las han quitado ¿a ti si ya acá? a mí si ya este primero me he quitado dos y después las otras dos y uno de los mayores dolores que siento en mi vida fue cuando me quitaron las muelas del juicio güey se siente culerísimo sí yo soy de la teoría que muchas veces ni siquiera hay que quitarlas pero a ver güey nosotros de algo tenemos que vivir ya que vive de que lo mantenga la señora Mónica yo de trabajar en Fox Sports y los dentistas güey en su presupuesto mensual tienen cuántas muelas de juicio hay que sacar este mes pues no sé güey 40 cabrón a buscarle cabrón y están en chinga ni pedo de algo tienen que vivir también de acuerdo John Dita ¿cómo están? JP, Jacka por acá Mario el culpable de que le hayan hablado a Jacka el viernes de la semana pasada nada más aquí cumpliendo mi promesa de que iba a enviar algún audio uno de estos días quería hacerlo desde la semana pasada pero pues ya había visto que había anticipado el el capítulo de la semana pasada desde el lunes Jacka y pues ya no me dio no me dio tiempo pero bueno me da mucho gusto saludarlos y hacer mención de que efectivamente Jacka es una persona muy humilde y pues muy amable muy agradecido de que nos haya acompañado a tomar unas pocas cervezas ¿no? y bueno pues muy a gusto todo muchas gracias que bueno que ya regresaron y pues les mando les mando saludos y pues por acá Jacka nos vemos el 10 de agosto cuídense a ver te mando un abrazo Mario yo solamente te aclaro algo haz la siguiente prueba en lugar de invitar a Jacka a tomar cervezas invítalo a un club de lectura y me dices me dices si sigue siendo el mismo personaje agradable simpático que convive con la gente humilde y tú me dices ¿no? cámbiale la invitación a ver cuántas veces va a tu club de lectura va el último audio José Pablo José Pedro me da muchísimo gusto tenerlos de regreso mi nombre es Erasmo Eras soy Eras Vázquez saludos desde Aguascalientes y no tienen idea de lo rara que se sentía la vida sin su podcast yo no sé qué número de espartanos soy pero desde la temporada pasada los estoy siguiendo y soy de esos pinches clavados en todo este tipo de cosas que me gustan que con ustedes estaban los martes y los viernes todo el tiempo esperando que publicaran su contenido hace algunas semanas meses cuando publicaron que probablemente iba a ser su último episodio incluso dejé por muchos días lo dejé muchos días pasé muchos días sin escuchar el podcast porque me dejó este más sabor de boca donde no estaba seguro si iba a ser el último y pues no quería como que pues sí me ganó un poquito la nostalgia pero pues bueno me da muchísimo gusto que estén de regreso Jacka eres un cabrón la neta me mama tu estilo y muchas gracias por ser como eres JP eres también un dios muchísimas gracias por esta dupla que nadie sabía que necesitábamos pero que todo el mundo la disfrutó un montón y nada soy muy muy seguidor tanto de este podcast como del podcast de Mother Soccer sufrí mucho cuando se fueron los dos por un tiempo y únicamente ya para no extendernos demasiado les comento que hace algunos días cuando aparecieron en Mother Soccer de primera instancia JP hizo un comentario acerca de que iban a ser dos o tres pendejos los güeyes que íbamos a estar felices porque ustedes estuvieron de regreso que bueno que estén de regreso pero les aseguro que no solo son o no solo somos dos o tres somos un chingo y ojalá que así sigan por mucho tiempo tienen una química muy cabrona y pues de alguna u otra forma hay veces que mi señora esposa que también es una dama no gusta del americano pero hay muchas veces que incluso ella se caga de risa de las pendejadas que dicen o de repente me empiezo yo a cagar de risa y le digo no mames no mames escuché estos 15 segundos sin contexto y me empiezo a cagar de risa y ella me ve con cagar de estúpido yo estúpido obviamente no a ella y pues nada lo seguiré disfrutando por todo el tiempo que ustedes quieran y puedan estar juntos les mando un abrazo saludos desde Aguascalientes y pues a darle fíjate que que bueno no sé qué pensar de ese güey que dejó sin escuchar el podcast varios días porque sabía que era el último cabrón no es como cuando tienes una chela en el refri y dices puta es la última la guardo para un momento especial ¿no? o si te dijeran oye güey te queda una descarga ¿no? esta va a ser la última vez es que puedas tener relaciones sexuales con descarga ya no he entendido no he entendido lo de la descarga ya ya entendí lo de la descarga sí güey está cabrón entonces la guardas no sé este güey lo guardó lo guardó lo guardó y ya en algún momento lo escucho mira ¿sabes cómo le vamos a poner el espartano 6194? porque es la elevación en pies de la ciudad de Aguascalientes de Aguascalientes con respecto al nivel del mar entonces 6194 es el número de espartano que no sé si haya 6193 6194 pero él es el 6194 aunque no tengamos tantos venga pues vamos a empezar con el 2 minute drill 2 minute warning si te parece venga 2 minute drill venga la primera y voy a tratar de darle velocidad güey para no pasamos de las métricas que tenemos y la chingada empezamos el beso entre Sabine Musier y Karime despertó tus más oscuros deseos en la casa de los famosos no güey y quizás en otra época de mi vida así lo habría hecho probablemente quiera decir que me estoy haciendo viejo o sea ya una escena entre dos mujeres ya no te causa lo que te provocaba antes exacto esa es la manera más clara de definirlo ya no ya no es lo mismo me pasa lo mismo cabrón te lo juro que me pasa lo mismo y no sé si es porque ya entre los 40 42 años si es por eso si si es por eso porque no mames ves este tipo de escenas a los 18 20 ajá puta güey te haces 5 seguidas cabrón si si exacto si da para eso venga en qué reality tendrías mejor desempeño la casa de los famosos hexatlón o america's got talent america's got talent por mucho cabrón no mames qué harías verga una pinche interpretación chingona de alguna canción de manuel de luis miguel puta madre sorprendente sería sorprendente he tenido actuaciones ante este digamos auditorios bastos cabrón interpretando la chica de humo la última luna toda la vida y con grandísimos resultados 12 güey este muy bien muy bien venga yo también yo haría mi performance de no puedo más de calor exacto del pendejo de calor muy bien del pendejo de calor qué tienes que decir a todos los que ven la casa de los famosos este no no yo no juzgo cabrón o sea cada quien hace con su tiempo lo quiera yo quizás lo pierdo de manera más miserable pero ahora sí que cada quien su pedo cada quien sus cubas o sea me da mucho coraje que hayan sacado a la señora Shanick me enteré ayer y eso me parece una pendeja ok ayer ya casi se arman los putazos entre Mario Besares y otro cabrón que no conozco ¿serio? sí güey sí sí pero los tengo que separar y Mayito muy entrón diciendo a ver qué pedo puta así güey muy bien cabrón ya no vaya a ser que Mario Besares saliendo de la casa de los famosos se vaya a echar unos tacos ahí ya sabes a dónde y este mejor no ¿verdad? porque aparte yo llego a México el 16 de agosto en la noche ajá y a ver si no sale al siguiente domingo que seguramente yo me iré a echar unos tacos y normalmente voy a ese charco de las ranas ok y igual ya no regreso cabrón vamos a ver José Pablo José Pedro ¿quién tiene un pene más monstruoso? el atleta francés de salto con garrocha que se llama Anthony Amirati el niño polla o Anthony Brown no conozco al niño polla güey pero este este pero no sé güey ¿se llamará Yumalta el niño polla? se llama Jordi ok y es un personaje muy famoso en los últimos años es un pornstar español ajá y se él se auto nombró el niño polla es que si sabes porque se llama Yumalta ¿no? no porque tiene una polla así de alta entonces pero yo supongo que el francés güey no estoy muy seguro dicen que este ¿de quién dijeron el otro día los hermanos Kelsey? que en el ¿te acuerdas que en el combine había corrido y que no se había puesto calzones y que se le salía la mitad pero ¿quién fue güey? habrá sido no sé lo voy a revisar pero creo que por ahí hay un jugador de Filadelfia que también se parece al francés sí el francés está muy cabrón güey mira que no pasar tu prueba porque así que te pasaste de riata güey yo prefiero mil veces güey dar a conocer esa virtud ante billones de telespectadores que una pinche medalladero de acuerdo de acuerdo estoy de acuerdo si hubiera pasado si hubiera ganado nadie se habría percatado de eso y en cambio le permitió ese detalle hacerse mundialmente o sea el otro güey rompió el récord mundial la chingada pero tiene hasta vieja güey la llevó a los Juegos Olímpicos a él estaba dando de besos no puede tener dos el pinche francés puede tener 150 mil cabrón a partir de mañana sin pedos 100% de acuerdo se va a colgar mucho más medallas de hoy en adelante el francés que con una pinche oro güey que valía para pura madre la panza actual de Usain Bolt es un mensaje que todos valdremos madre algún día sí sí y se va acumulando la grasa corporal y ya ya nada es como antes a partir de cierta edad hay que irnos haciendo esa idea me sorprendió mucho güey ver Usain Bolt cabrón que era un tipo no mames este hecho a mano y ahorita tiene peor panza que que varios que conozco para ti quién fue o será la imagen de estos Juegos Olímpicos León Marchand el francés el francés nadador wow una locura porque a ver a los nadadores hay que medirlos por sus logros individuales los relevos pues dependen del país con el que estés compitiendo y de la profundidad que tenga el equipo y generalmente si eres gringo puedes ganar un chingo de relevos y si no no Marchand ganó cuatro pruebas además pruebas que comúnmente no se nadan juntas las dos finales porque ganó los dos combinados pero las dos finales que nadó son tan poco usuales que se naden que las nade el mismo güey que las nadó la misma noche cabrón los 200 pecho y 200 mariposa entonces para mí lo de Marchand es fuera de serie Simón Biles ayer se resbaló un poquitín entonces creo que pierde ahí este esa oportunidad habrá quien diga que Djokovic pero Djokovic ya llegó siendo un pinche este super pistolas entonces para mí es Leon Marchand yo estoy de acuerdo contigo a mí la que me enamoró fue la atleta ucraniana de salto ¿cómo se llama güey? los que saltan para atrás salto de altura salto de altura gracias ok guapísima güey ganó la media de oro con el creo que fueron dos metros con dos centímetros y no sé la viste güey puta güey o sea tú hablas de guapura de guapura no guapura también pero está muy chavita podría ser mi mi hija y hasta mi nieta la Summer McIntosh la canadiense que también tuvo una ocasión fantástica también muy guapa ¿no? sí empecé a dar como 15 follows nuevos en Instagram güey cómo no no te la sabes te pregunto José Pablo José Pedro nadie como Nadia o nadie como Simón Biles a ver los logros de Simón Biles son muchísimo mayores más importantes que los de Nadia Comanichi sin duda la Comanichi fue un fenómeno por aquel 10 y porque era de las primeras representantes aunque no la primera de esas gimnastas con una fisonomía completamente distinta ¿no? Olga Corbut había sido la primera en el 72 y Nadia aparece y gana el 10 perfecto y luego viene aquella historia de de su relación con el dictador rumano y tal pero no 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 Simón Biles está por encima de Nadia para mi gusto esto hago contigo ¿tú sabes por qué los ganadores de oro en atletismo tocan una campana en el estadio? este sí es la misma campana que tocaban los del rugby porque ahí mismo se jugó el rugby el rugby 7 este y es una campana que mandaron a hacer para esos juegos y que luego van a colgar en Notre Dame y entonces es una forma en la que los franceses van digamos a eternizar los Juegos Olímpicos allá arriba en la catedral cuando quede lista después de los procesos de remodelación precioso nunca mejor dicho después del lunes negro que vimos ayer y colapso de varias empresas y bolsas el valor de Foodbox disminuyó y nuestro pago corre aún más riesgo pues mira güey cuando vale cero está acabando de disminuir o sea si una acción vale cero ya no puede valer menos entonces Foodbox americano antes del colapso valía cero y hoy sigue valiendo lo mismo entonces no la posibilidad de pago siempre ha sido también cero entonces güey no cambió nada afortunadamente mira esa es una ventaja güey cuando no tienes nada ese tipo de noticias no te importa de acuerdo tú no tienes bitcoins nada de eso güey yo también creo que bajó 16% tuve unos bitcoins un tiempo cuando andaban hace mucho tiempo compré y luego se fueron a la chingada y pues se me olvidó luego empezaron a subir subí subí chequeé dije puta ya estoy a mano saqué mis dos mil dólares creo que tenía y a la chingada luego siguió subiendo y creo que ayer valió otra vez madres y es el momento de entrar para los que les gustan las emociones fuertes exacto ¿a dónde será el pollo Ortiz? ¿será otra víctima de caliente? ¿será a Fox Sports? ¿vivirá pro bono ya toda su vida para fútbol y Mother Soccer cuáles son tus mira como decía el chiste yo lo sé pero no lo digo ok entonces siguiente pregunta porque además pues yo no soy quien para andar diciendo que aunque diga el pinche pollo que además es parte de la familia fútbol ¿no? sí 100% quería saber si te sacaba la exclusiva pero entiendo como te manejas y me parece totalmente ético de tu parte te felicito y por último ¿crees que con tu presencia en Mother Soccer dicho podcast por fin despegará? pues los lunes ok nada más pues cuando vaya yo ok ¿no? y luego ya no sé si vaya a ser los lunes porque los lunes luego a mí se me complica entonces a lo mejor lo pasamos a los martes o a los viernes o a un día que yo si pueda ahorita puedo los lunes pero ya luego ya no los lunes es un día complicado para mí qué bueno qué bueno que avisas en vivo ya se lo dije a la gente de fútbol ah ok se lo dije desde el inicio me dijo mira empecemos los lunes luego ajustamos este si hay interés por supuesto ¿no? de parte de quienes mandan ahí ¿quién manda en Mother Soccer? by the way pues se supone que a nivel talento se supone que Miguel Urbitz pero no se presenta nunca entonces pues el host tiene que ser el Pollo Ortiz ya y los que siempre estamos es Padilla y Joe sí Pepe Fede hizo así como que él mandaba pero Pepe Fede no manda ni en casa de la señora Regina ni en ningún lado mucho menos ahí bueno hora 30 Pepe Fede haz lo que quieras con esta dosis de fútbol americano y que te vaya bien güey nos faltamos nos pasamos por media hora no estuvo tan mal sí no estuvo tan jodido que tengan que hacer lo que tengan que hacer si quieren editar quitar la media edítenlo nada más mi único consejo es editen la media hora del primer cuarto que es donde hablamos de NFL eso quítenlo todo lo más simples déjenlo por favor y pues nada nos vemos próximo martes a menos que de aquí al jueves lleguemos a 15 mil views en el live de Jimena tendríamos live pero si no nos vemos el próximo martes ya estás adiós bye bye esto fue fútbol americano sólo por fútbol fútbol que de aquí al jueves no 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 no